A continuación, su programa favorito, La Cápsula. Muy bien amigos, y ahora vamos a unas comerciales. Lo que pasa en la Cápsula, se queda en La Cápsula. Nuestros hermanos ecuatorianos también les tienen unas bonitas imágenes de lo que es la cultura de ese país. Hola amigos de La Cápsula, nos encontramos aquí en la noche ecuatoriana. Aquí estamos con el presidente Erwin y el coordinador Fernando. Díganos un poquito de este evento. Bueno, es un evento que nace de una necesidad para la comunidad latina de saber dónde está Ecuador, qué país es, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo dentro de esta comunidad. Y cómo el país también tiene talentos, aparte de que es un país que es un exportador de productos agrícolas, de que es un país riquísimo, en productos naturales, de que es un país que tiene cuatro regiones, de que tiene un archipiélago de Colón, que está, ahorita nos sacó de momento, peleando, se puede llamar de esa manera, por una de las siete maravillas en el mundo. Es decir, tenemos un país completo, pero con un extraordinario talento. ¿Usted un mensaje para la comunidad latina? Que disfruten, que no todo es política, aunque yo soy periodista en ese campo. Que hay otros eventos que son importantes, que la cultura, el arte, la costumbre y las tradiciones no las debemos perder. Y que así como usted, me imagino que ha de ser de México, o de Nicaragua, de Guatemala, a otras personas, de El Salvador, también esta es la manera de hacernos conocer transparentemente y decirle a Estados Unidos que a pesar de que apoyamos este país, pero que también de alguna u otra manera entienda que ya estamos aquí y que vamos a demostrar lo valioso que somos, no solamente en nuestro país, sino fuera de las fronteras. Ok, pues muchas gracias y seguimos adelante. Hola amigos de La Cancel, seguimos aquí en esto que es la noche ecuatoriana y aquí estamos con Carolina y con Aurelio. Buenas noches, ¿les puede explicar un poquito de este evento? Gracias y buenas noches. Mi nombre es Carolina Navarrete y somos parte del Club Ecuatorianos en Las Vegas y el Museo Hispano de Nevada nos ha invitado a hacer una muestra cultural de lo que es Ecuador, de sus cuatro regiones naturales y también de muestras artísticas. La señora Aurelio Valorez fue el, ¿no se dice curator? Sí, claro. Y que trajo todas las obras y les puede explicar un poquito más. Ok, ustedes van a ver. En la muestra tratamos de hacer una representación de la diversidad del Ecuador. ¿Ese es su primer año que llevan haciendo esto? Así es, esperamos que sean muchos más. ¿Me queda algo que le quieras decir a la comunidad latina? Bueno, creo que esta es una muestra simplemente de lo que los latinos podemos hacer en Las Vegas, promocionando nuestra cultura y la inmensa diversidad cultural que hay en nuestros pueblos. Esta es nuestra primera vez y esperamos mejorar y corregir nuestros errores, pero mis palabras de ánimo a todos los distintos países que hagan una muestra similar mostrando su cultura. ¿Cómo está? Igual, es que tenemos tanta riqueza cultural en todo lo que es Sudamérica, no solamente Sudamérica, Latinoamérica en sí, ¿no? Hablen con el Museo Hispano de Nevada para que ellos les ayuden a poner una obra como esta. Ok, pues muchas gracias y seguimos aquí.